¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a aprender el paso básico de bachata. Para esto nos vamos a ayudar con los aros y primero vamos a enfocarnos en la ejecución del paso. Nos vamos a colocar en el ar verde y nos vamos a trasladar hacia la derecha. Recuerden que yo soy como su espejo. Ok, vamos a ir avanzando. Pie derecha empieza, aro amarillo, pie izquierdo le sigue, aro amarillo, pie derecho, aro naranja, pie izquierdo le sigue. Ahora vamos hacia el otro lado, regresamos. Pie izquierdo, aro amarillo, pie derecho, aro amarillo, pie izquierdo, aro verde, pie derecho, aro verde. Lo hacemos un poco más rápido. Cinco, seis, siete, va. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Recuerden que hay un rebote. Toco y salgo. Toco y salgo. Toco y salgo. Muy bien. Ahora nos vamos a enfocar en el movimiento de las caderas. Para esto salimos de los aros. Y lo que vamos a hacer es flexionar ligeramente las rodillas y sacar un poco la cola hacia atrás. El movimiento va a ir en forma circular. Para avanzar hacia la derecha el movimiento es circular. Hacia la izquierda y hacia atrás. Uno y dos. Y luego lo vamos a hacer hacia la derecha y hacia atrás. Uno y dos. ¿Ok? Cuando me vaya a la derecha el círculo tiene que ir hacia la izquierda y hacia atrás. Uno y dos. Y cuando me vaya hacia la izquierda el círculo tiene que ir a la derecha y hacia atrás. Uno y dos. Muy bien. Lo vamos a hacer dentro de los aros. Los colocamos en el largo verde nuevamente y lo vamos a hacer dentro. ¿Listos? Va. Uno, dos y regreso. Uno y dos. Otra vez. Un poco marcado para que se note. Uno, dos y regreso. Uno y dos. Ahora lo hacemos un poco más rápido. Uno, dos. Uno, dos. Uno y dos. Y ahora lo vamos a hacer con música. ¡Suscríbete al canal!